Hola nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo no una noticia sobre automovilismo, sino un video donde les voy a hablar de una película que a mi me encanta demasiado, es muy espectacular Es sobre una película que yo vi en febrero cuando se estrenó aquí en Chile, se trata de El destino de Júpiter Bueno, como ustedes saben, El destino de Júpiter, bueno yo ya les dije que es una película que me encanta demasiado, además esta película yo la vi, la primera vez que yo la vi la vi en el cine, en Viña del Mar, en un cine en Viña del Mar En febrero, después de que se estrenara, pero bueno, como sabemos, El destino de Júpiter es una película, yo ya les dije, de este año 2015 Que está dirigida por los hermanos Wachowski, Wachowski, así es, los hermanos Wachowski Y como sabemos, ellos también dirigieron otras películas, como por ejemplo, Speed Racer, la trilogía Matrix, entre otras Y como sabemos, como sabemos, y la música de esta película fue compuesta por el compositor italo-estadounidense Michael Jackino Además, la película, como sabemos, se trata de una chica llamada Júpiter Jones Que es interpretada por la actriz, la joven actriz Mayla Kunis Y también lo protagoniza Shaijin Taintum Me refiero al que hace de Kane Exactamente Se trata de una chica que exactamente lleva el nombre de un planeta, que es Júpiter Y además Y además, ella se dedica a limpiar baños Se dedica a limpiar el baño en su casa Y se da cuenta que tiene un gran destino genético, como lo encontré en Wikipedia Y bueno Y como sabemos, entre los actores de la película están Aparte de los protagonistas, también tenemos a Eddie Redmayne Que interpreta a Valem Abrazax Uno de los Uno de los De los antagonistas También está Titus Interpretado por Douglas Wood Está también el padre de Júpiter Que no la ve cuando No la Que no la ve cuando ella nace Que muere antes de que nace James D'Arcy Y uno de los cazadores Cibernéticos Que persiguen a Júpiter y a Kane Es Idis Quien lo interpreta David Ajayala Esos son Ah, y también Stinger Entre otros Personajes Bueno Una película muy interesante Fue Para mí fue muy interesante esta película Ya que a mí Interesante y buenísima Ya que a mí Me fascinan las películas de ciencia ficción A mí la ciencia ficción me fascina demasiado Y bueno Yo dejo abierto El El cuadro de comentarios de este video Para que puedan comentar Sobre la película A mí me pareció Ya les dije Una buena película Me encantó demasiado Está Muy buena Así que Espero sus comentarios En este video Bueno Con esto me despido Nos vemos En otro video Espero que les haya gustado Soy TF Coyote F1 Nos vemos Camifuera Adiós Adiós Gracias.